El delegado de Morena, Carlos Medina Alemán, se deslinda de cualquier organización y esto ante la polémica que se generó con el regidor senesista, quien acusaba de fraude a Gustavo Pedro Cortés. Y resulta ser que en Morena no hay ninguna posibilidad de que nosotros avalemos o rechacemos la actividad que haga cualquier organización ya consolidada como es la ODC. Nosotros no vamos a deslindarnos del trabajo que hagan nuestros militantes, nuestros protagonistas, pero sí del que hagan las organizaciones en donde ellos pertenecen. ¿Qué quiere decir? En Morena hay simpatizantes del ESME, del BARZÓN, de la COCOPO, de la CENTE, de Mexicana de Aviación, en fin, de muchas organizaciones que a nivel nacional están dando la lucha y en una lucha que ellos ya sabrán por qué la están haciendo, pero Morena no avala ninguna de esas organizaciones. Sin embargo, les recuerdo que en Morena militan personajes del deporte, personajes de la cultura, personajes de la academia y ellos en su vida cotidiana tienen todo el derecho de expresar lo que deseen, participar como deseen, pero en la actividad de Morena es muy diferente. Y este regidor seguramente desconoce que Morena no tiene ninguna organización, no cobija ninguna organización y él trata de involucrar a la ODC con Morena diciendo que Morena está detrás de esto. No, nosotros no tenemos nada que ver y no es que estemos criticando y que estemos desmarcándonos de alguien en lo personal. De Gustavo no nos desmarcamos porque es un protagonista como lo soy yo y como lo somos cientos de miles. De Gustavo no nos desmarcamos porque es un protagonista como lo soy yo y como lo soy yo y como lo soy yo.